La segunda serie Cinema PR del Museo de Arte de Puerto Rico y del actor Benicio del Toro inició con la llegada a la isla del afamado director de cine, Oliver Stone. Benicio del Toro y Oliver Stone hicieron su entrada al Museo de Arte de Puerto Rico para el comienzo de la serie Cinema PR que inició el año pasado. Del Toro junto al museo comenzaron esta serie para exponer al público una oferta cinematográfica de calidad mundial a cargo de directores y creadores de historias de trascendencia universal. En esta serie se presentará una muestra selecta de la obra cinematográfica de Stone. El trabajo de Oliver Stone ha sido una inspiración para mí personalmente. El trabajo de Oliver Stone le da a muchos cineastas, no solamente a mí, un tipo de valentía que nada más yo recibo de maestros de cine que estén. Son muy pocos los que están vivos y algunos que ya no están con nosotros. Stone se mostró muy agradecido de la invitación y dijo considerar a Benicio un actor muy interesante. El proceso, el proceso, la manera que piensa, la manera que expresa a él. Tengo que decir, entre los muchos actores que he trabajado con él es uno de los más interesantes. Él sigue haciendo cosas de una manera que es muy fresca, para que cuando lo rollas, lo que llaman roll-take, a veces lo he rehearsado, pero no sabes lo que va a hacer. Sobre su experiencia en Puerto Rico, dijo ha sido agradable, aunque limitada. El junte de Benicio del Toro y Oliver Stone incluirá además de las muestras, charlas a estudiantes y personas que desean desarrollarse en el campo del cine. Bueno, y esta tarde Oliver Stone participó de un conversatorio con estudiantes en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Y su trayectoria es impresionante, ciertamente. Sus películas siempre son interesantes, los documentales sobre todo. Así que nos alegramos mucho que esté acá compartiendo esas vivencias. En Río Piedras habló sobre su experiencia en Vietnam, habló sobre la violencia gráfica en sus películas, y habló sobre sus trabajos ahora de inclinación documental. documental.